Gracias señor presidente, doctor Hernán Elejalde y su equipo de trabajo, muchas gracias por su presencia. Lamento mucho no haber tenido el informe pues con antelación para este debate que hubiera servido mucho para comparar con la información que ya tengo, información que es supremamente grave sobre la corrupción y una banda delincuencial que existe en el área metropolitana que ha sido permeada por otra banda delincuencial al exterior de la entidad. El fin de semana el nuevo presidente de ProAntioquia, el doctor Bojanini, hablaba en el periódico El Colombiano en primera página que estamos hartos de la corrupción y la única manera desde la legalidad es el debate de control político y hoy vamos a demostrar que continuaremos hartos de la corrupción. Le pido a mis compañeros por la trascendencia de lo que se va a decir aquí, que demuestra claramente cómo el cartel de la costa atlántica, específicamente de Sucre, permea el municipio de Medellín en el área metropolitana de la misma manera como permeó en Bogotá la contratación estatal, entrando allí por el sector de la salud con un contrato de 67 mil millones de pesos, 67 mil millones de pesos que hoy tienen en la cárcel, al contralor de Bogotá, al personero de Bogotá, a 22 concejales de Bogotá y otros implicados de la administración de Bogotá. Que hoy he mostrado cómo recibían las coimas, cómo el secretario de salud, Zambrano, que era el secretario estrella en ese entonces de la administración de Bogotá, en el baño de su oficina, colocaba montos de dinero, hasta 100 millones de pesos dentro del baño del doctor Juan Felipe Campuzano, para que los concejales pasaran a recogerlo. Mi solicitud a los concejales, por la gravedad del tema, es su permanencia en el recinto, y su permanencia en el recinto no solamente durante las tres horas iniciales, sino en el momento que se determine la sesión permanente, que sea posible votarla positivamente, por la gravedad de los hechos. De antemano, señor presidente, le solicito, como siempre lo he hecho, que la Secretaría remita a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Personería, a la Contraloría Departamental, a los centros de control respectivos, para las investigaciones disciplinarias, penales o fiscales, que se tenga a bien adelantar con las documentaciones que voy a entregar en el día de hoy. Están invitados, espero que estén acá, para que intervengan, porque hay una pregunta precisa de qué se ha adelantado en esta situación. Hemos invitado al presidente de la Cámara de la Infraestructura Capítulo Antioquia, José Fernando Villegas Horta, para que exponga los motivos por los cuales llevan a concluir al sector de la infraestructura a nivel nacional que en Antioquia la mejor entidad en la contratación es el INVIAS, pero la que no cumple con los parámetros de transparencia y la más mal evaluada por los afiliados es el área metropolitana. Fundamental su intervención, igualmente la intervención de FENALCO en cabeza de Sergio Ignacio Soto, de otros invitados de las comunidades como son la Junta de Administradoras Locales, en cabeza de Albeiro Sánchez, la Comuna 13, de otras juntas de Acción Comunal, de comerciantes del sector de Palacé por la situación que se viene presentando con la ciclorruta, que vamos a demostrar también la corrupción en la contratación de las ciclorrutas. Hemos invitado a Carlos Cadena también del grupo de trabajo de Ciudad Verde, quienes lideraron para la ciudad de Medellín el Foro Mundial de la Bicicleta, para que intervenga también. Y señor presidente, le solicito entonces que sea primero la administración la que intervenga, luego los invitados, la comunidad que está inscrita y se está inscribiendo en este momento a algunos comerciantes aún de Palacé e igualmente quienes consideren que pueden aportar al debate del día de hoy. Algo se me olvida muy importante, la presencia de cinco concejales del municipio de Itagüí, que pretenden denunciar en el recinto del Consejo de la Ciudad de Medellín otras irregularidades en la contratación con los dineros del área metropolitana. Espero que ellos tengan la opción de intervenir en el principal consejo del país, el mejor calificado. E igualmente, terminaremos entonces, señor presidente, con la intervención de los concejales citantes de la banca del Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra. Entiendo que el partido la ue igualmente y los concejales que deseen intervenir. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Agradezco mucho la presencia de todos los funcionarios del doctor Hernán Elejalde, con quien vuelvo a insistir, tuve conversación cuando me enteré de la información. Él amablemente se reunió conmigo en el Club Unión. Se llama el doctor Hernán Elejalde que mi intención no es incomodarlo, ni a su gente, pero lamentablemente fuerzas exteriores permearon la institución. Y el control político lo que advierte es eso. Efectivamente, usted fue diligente, como el que más, después de esa conversación hacia las 10 de la noche, se le reunió con todo su consejo directivo, tomó determinaciones, al otro día envió la documentación a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría, e inició un proceso que yo le agradezco y la ciudad le tiene que agradecer. Pero yo pretendo ampliarle, como lo hace hoy el diario El Tiempo en su página electrónica, con información que le suministré por solicitud de ellos, lastimosamente no dan el crédito, pero es un trabajo de un mes. Después de leído en esta plenaria la carta mediante la cual el señor Archila dice que la documentación era falsa. Eso es muy grave, Carlos Mario Mejía. Es que un contrato de 14 mil millones de pesos donde un director de obra vaya a decir que su documentación es totalmente falsa y riñe con la verdad es supremamente grave. Y lo entiendo que usted esté preocupado como yo, porque es que usted llega al área metropolitana y le toca adjudicar hasta el momento 26 mil millones de pesos en los contratos que mostró. Y casi en 15 mil millones de pesos tiene problemas en la contratación. No suya, de los externos, pero también de un grupo de contratación que está nombrado, delegado por los directores del área metropolitana en los últimos años, para que asuma esa tarea. Créame que para la ciudad debe ser muy incómodo, pero es necesario que se debele cómo entra el carrusel de la contratación de la costa atlántica a Medellín. Créame que el tema no es la señora de los tintos ni el director. La red estaba, como lo conocemos todos, a un nivel intermedio, a un nivel medio, que maneja buena información. Como estoy seguro que la mayoría de empleados que están hoy acompañándonos saben muy bien que la mayoría no está en este tema y que la minoría existe y que esa minoría generalmente pudre las otras manzanas si se dejan. Pero la entidad está infiltrada. Y fue infiltrada por unos externos que voy a mostrar a continuación, doctor Hernán Elejal. Créame, vuelvo a decir, partamos del hecho de que este es un aporte de ciudad en un fenómeno gravísimo como es la corrupción. Así lo ha dicho también quien reemplaza al doctor Nicanor Restrepo después de su lamentable fallecimiento, el doctor Bojanini, David Bojanini, nuevo presidente del Consejo Directivo de ProAntioquia, que propone que las ramas del poder sigan las políticas del gobierno corporativo de las empresas para superar la crisis institucional. Esto es del 29 del mes pasado y se amplía en el 2000 en la página 20. En esa página 20 lo que hace básicamente el pedir lo que pide el doctor José Fernando Villegas Horta en un estudio que ustedes pueden cuestionar, pero que es muy preocupante, las conclusiones de que haya buenas prácticas más allá de la normatividad o la ley. Es llamativo que al área metropolitana los contratistas serios no se presenten y se aparezcan otro tipo de contratistas de muy poco goodwill, de muy poca experiencia con documentaciones falsas y su equipo de trabajo no lo vean. Creo que la solicitud de la renuncia del doctor Carlos Mario Gómez en su momento no es solamente el doctor Carlos Mario Gómez quien se debe ir de la entidad. Después de este debate usted tiene que tomar determinaciones, como la tomó después de la reunión que sustituimos personalmente, que era de un tema netamente público y que usted lo expresó su preocupación con la situación que se presentaba, porque es una inauguración que nadie desearía, ni yo lo desearía cuando estuve en Metrosalud a mis 29 años, que me inauguraron con un contrato en esas condiciones. Yo he denominado este debate el cartel de la contratación de Sucre de Corraleja en el área metropolitana y está de Corraleja en el municipio de Medellín. Y de Corraleja está porque muchos de estos contratistas se repiten en la empresa de desarrollo urbano Miguel Andrés Quintero. Los pecados que hay aquí los repiten en la empresa de desarrollo urbano. Por eso, señor Contralor y señor Personero, aunque la Contraloría ha enviado una delegada porque la información solamente le llegó ayer, espero que tome atenta nota de la situación. Es cierto, no se ha ejecutado todo el contrato de los 14.600. Gracias a Dios, como lo dijo usted, no se había firmado el acta. Gracias a Dios, porque otra situación sería donde ya tuviéramos ese contratista ejecutando el contrato, como ya ejecutó otros contratos en el área metropolitana con documentación falsa. Te voy a mostrar a continuación. Vuelvo a decir, este es un cartel de Sucre. Y este contratista tiene su mayoría de contratos en Cincelejo, en Coveñas, en Tolú, donde básicamente sufrí el atentado hace dos años y se fue a la cárcel dos alcaldes de Tolú y siete concejales por denuncias que hice siendo senador de la República. Entonces, conozco muy bien qué es lo que está sucediendo en este momento y cómo lamentablemente se infiltró ese cartel de Sucre, que infiltró también a Bogotá, infiltró ya el municipio de Medellín. Cuando el Chikungunya decían que no, aquí no da porque estaba el mosquito por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ya llevamos varios casos y bastantes, ya nos llegó el cartel de la contratación de Sucre y de varios departamentos de la costa atlántica. Lamentablemente. Usted lo dice muy claro, los 14.000 millones de 26.000 que le ha tocado ejecutar, o sea, el 60% inicia con problemas. Para usted y para la entidad, con certificaciones indebidas. Usted lo dice, sin embargo, horas antes ya se conocía la siguiente carta, que fuera la que... A este señor, alguien de la entidad le tuvo que informar al contratista que había llegado esa carta. Y usted ni siquiera se había enterado, porque ustedes se habían enterado cuatro o cinco días después. Pero antes de que ustedes enteren, le dicen al contratista que se gana, el consorcio de la UBA, técnico de la UBA, le informa, vea, por aquí apareció un documento donde un señor dice que ese documento es falso. A ese señor lo van a buscar a Bogotá y le ofrecen plata o bala. Para que venga a retractarse. Usted mismo dice, extraño que el señor después aparezca con el mismo contratista que se le adjudicó. Muy extraño. Pero es que no tiene sin otra explicación. Plata o bala. Plata o plomo. Luis Fernando Archila. Y se trata de una inmediata causal de revocatoria del acto de adjudicación por haber sido obtenido por medios ilícitos. Usted ya tiene la prueba, ya usted dice, va a tomar una determinación que sea la mejor para la entidad y para la ciudad y para el desarrollar la UBA de San Javier. No se requiere ninguna condena penal por el delito de falsear en documento público, puesto que la revocatoria consiste en la aplicación del derecho administrativo cuyos presupuestos no dependen de la aplicación del derecho penal tal como ocurre con la potestad disciplinaria. Usted ya lo hará muy próximamente, le dirá a la ciudad qué determinación. Y ya denunció a la fiscalía esta gente. Pero no los va a poder, no los tiene que denunciar solamente por ese contrato, sino por otros del área metropolitana. Otro caso, grave caso de documentación falsa, la construcción de las ciclorrutas por 4.300 millones, que es la que está en discusión. Yo soy amigo de la ciclorruta, es más, con Federico Gutiérrez aprobamos el primer proyecto que le da vía libre a Carlos Cadena, que usted me acompañó en ese tema de implementar las ciclorrutas. Y después cuando vino un proyecto aquí, básicamente en un parágrafo dijimos que tenían que desarrollarse un mínimo de kilómetros en la ciudad. Y hemos sido convencidos. Pero de ahí a entregarle la construcción de ciclorruta a un contratista corrupto, hay mucha distancia. Yo soy amigo de que Palacés se recupere, pero es que Palacés está recuperado. Recuperemos a Becorral. Pero es que el tiempo y la plata no da. Pero para los falsos contratistas sí hay festín. Irregularidades tan extravagantes que no pudieron ocurrir sin la participación de funcionarios del área metropolitana. Está la adjudicación el 10 de septiembre del 2014. Se le entrega la construcción de corredores de ciclorruta en el municipio de Medellín y mejoramiento de ciclorrutas existentes a la empresa Consciorcios Ciclorrutas 2014, Marta Luz Rojas Vásquez, por 4.100 millones de pesos. Está la firma de su equipo. ¿Quiénes son? Aquí empieza a desmanejarse el tema. Como usted lo dice, aquí el almendrón son cuatro nombres. Afuera, usted buscará los de adentro. Yo ya tengo datos de los de adentro. Diego Rafael Bun Díaz. Ustedes me exigían nombres, yo les voy a dar nombres. Diego Rafael Bun Díaz, el James Bun de la contratación en Medellín. O tomar las carro torres, que es, esas son las iniciales de esta empresa. OLT Logistics, muy elegante, de buen goodwill. ¿Y qué dice OLT? Es o tomar las carro torres, acordémonos de ese nombre. Cristina Oliveros hace parte de la banda, criminal externa. Y hay unos personajes que hace poco, Carlos Mario Mejía Múnera, la superintendencia de industria y comercio acaba de denunciar por captación ilegal de dinero por 44 mil millones de pesos, que son las empresas de ingenieros Chamat García, Carlos Alexis Chamat García, denunciados la semana pasada, capturados la semana pasada. Y aquí aparece un apellido Chamat, Palacio Chamat Juvenal. Empecemos con esos cuatro para hacer el ejercicio. Entonces, OLT Logistics en el año 2003, honorables concejales, ¿cuál es? Es una empresa denominada Gustavo Fontalbo y su banda Empresa Interpersonal. Es como si apareciera un nombre de cualquier concejal con una banda musical importante. A mí me fascina el porro. Y me gusta ir a San Pelayo. Y me gusta ir a Tolú. Me encanta ir a Coveñas. Pero ¿cómo de aquí a 10 años después termina esa misma empresa cambiando en el 2011? Ojo el año. El primer cambio en el 2011. Denominación OLT Construcciones del Caribe SAS. Y en el 2012, que es cuando empieza a contratar con ustedes, cambia a OLT la empresa OLT Logistics SAS. Vuelvo a decirlo. La ley no puede permitir, pero para mí es muy llamativo que una banda, como lo dice esta información que obtuvimos en la... porque yo también fui a Barranquilla. Aproveché para ir en estas vacaciones. Constitución de la Empresa Unipersonal. Entonces dice Gustavo Enrique Fontalbo Altamiranda. Miremos el artículo tercero. El objetivo de Gustavo Fontalbo y su banda, Empresa Unipersonal, es amenización de fiestas y eventos folclóricos, culturales y sociales con lo mejor de la música de banda y arreglos con los hits musicales del momento. Como banda musical puede sonar muy afinada, pero como banda en la contratación está muy desafinada. ¿Cómo terminamos en el municipio de Medellín, en la ciudad de Maino ahora, entregándole más de 30 mil millones de pesos a una banda musical? En el 2012, con participación de Tomar las Carrotorres, cambian el objeto social por el siguiente. Como usted le dice, le meten de todo y aparecen unas cosas llamativas. El objeto social de la compañía consiste en la prestación de servicios profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura, la ingeniería, la construcción, señalización, iluminación y arborización de vías, el suministro de redes eléctricas y telefónicas, la construcción y el montaje de muelles terminales de transporte y muelles. Los montajes mecánicos y eléctricos, el dragado o remoción de medimentos. Contratos relativos al transporte aéreo, marítimo y fluvial. Pueden montar hasta, pues, una empresa mejor que la de Avianca. Refinación de materiales preciosos, basuras, obras sanitarias y en general todo lo relacionado con este tema. Desde basura hasta matales preciosos. Está bien el objeto. La capacitación de personal o profesional, cursos bilingües y cursos técnicos, suministros de uniformes, suministros de respuestas para vehículos y motocicletas. Adquirir y construir, falta el de la bicicleta. Adquirir y construir sociedades de cualquier naturaleza, incorporarla en compañías ya constituidas. Y se conforma, la banda se conforma en el 2013 con 500 mil pesos y esta en el 2012 cambió su razón con 10 millones de pesos. Yo creo que aquí hay gente más prestante en nuestro mercado. Yo le aviso a la Cámara de la Infraestructura que se nos entró el cartucel de la contratación que entró a Bogotá. ¿Culpa suya? No. ¿Carlos Mario Montoya? No. Pero de quienes no verificaron la documentación, sí. No la de los tintos, que no le toca eso. Nada de esto le pareció llamativo al área metropolitana. Entonces aparece en OLT, es la sigla de Otomar, Las Carro Torres. Representante Legán, James Bond. El James Bond de la contratación. Bondías, Diego Rafael. Y Las Carro Torres, Otomar José. Todos de Sucre y unos municipios como Sagún, si acuerdan de dónde sale el escándalo de Sagún de la contratación en Bogotá. OLT Logistics es una empresa acostumbrada a comer del área metropolitana, por medio de la cual se adjudica el contrato derivado de la licitación pública 016 del 2013. La subdirectora de proyectos del área metropolitana del Valle de Aburrá entrega un contrato de 2.000 millones de pesos para adecuación a instalaciones de paraderos de buses en los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Caldas. También con documentación falsa. El contrato era de unos cerca de 2.300 millones de pesos. Lo raro es que la propuesta nunca fue subida al SECOP. Nunca. ¿Por qué no está en el SECOP? Señor Contralor, señora Contralora Departamental, ¿por qué no está en el SECOP? La empresa de banda musical inicialmente en ese contrato. Esta empresa es del mismo cartel que ganó la licitación de la UBA de San Javier. Entonces, aquí viene el nexo. Se ganan 2.000 inicialmente, otros 14.000 ilegalmente y van por 4.000 que ya les entregaron también. Vamos en 20.000 millones de pesos de los 30.000. Esta empresa es del mismo cartel que ganó la licitación de la UBA de San Javier. Listado de asistentes a la audiencia. Mira el listado de asistentes. Audiencia de adjudicación licitación pública número 023 del 2014. Fuego en el 23. Puse en un Twitter, que es este contrato que generó todo el fuego en el área metropolitana, donde la mayoría de gente no tiene nada que ver. Pero una minoría, una escasa minoría, sí tiene que ver. Construcción de la UBA, unidad de vida articulada del barrio San Javier en la ciudad de Medellín. ¿Quién aparece en representación del consorcio técnico UBA? O tomar las Cardo Torres, o tomar las Cardo Torres, el mismo de OLT, que le entregó documentación falta a doctor Hernán para ganarse los 14.000 millones. Y esto ustedes ya le entregaron un anticipo de 2.000 millones. Modo de actuar, pisar contratos, ganárselo y pisarlo en otra ciudad, en otra parte, 600, 200, repartir el anticipo. Para comprar, funcionarios también. Entonces, la UBA, empresarios y Carlos Cadena y Ciudad Verde, la UBA está relacionada con las ciclorrutas, lamentablemente. Todos queremos ciclorrutas, pero no con ese tipo de contratistas. ¿Cómo delinquieron para obtener las ciclorrutas? Entonces, para el caso de proponentes en consorcio, uniones temporales o cualquier otra forma, esta es la experiencia, si seguían el pliego de condiciones, requisitos habilitantes, deberán acreditar en conjunto experiencia con un total de tres contratos. Para consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma, cada integrante debe acreditar en el RUP y entonces aquí empiezan las falsedades. Ninguno de los miembros del consorcio tiene esa experiencia. Ninguno. Si yo lo descubro, su gente, porque no lo descubre. Así que deciden falsificarla. ¿Y qué falsifican? Y aquí empieza la fiesta de las falsificaciones falsas con los municipios de Sucre. Igual a lo de Bogotá. Igual. No hay ninguna variación. Entonces, licitación pública, construcción de corredores, contratos certificados. Pónganle cuidado. El que está en rojo. Mantenimiento en asfalto y concreto rígido de vías urbanas de la ciudad de Cincelejo, donde son los nules. Enmarcada dentro del proyecto de Ciudad Amable, municipio de Cincelejo, 7.148 millones. O sea, esa experiencia a Juan Felipe le da el 90% de la experiencia. Y ese documento es falso. Y las otras dos certificaciones también son falsas. La una por 7 millones de pesos y la otra por 11. El gran peso está en la certificación de los 7 mil millones del municipio de Cincelejo. Y como usted conoce también a Cincelejo y se crió en esa zona, mire el certificado que anexan. Con el logo de la administración que no corresponde al certificado. Ese logo de Cincelejo corresponde a una administración muy distinta a la de Jesús Paternino Azamur contratista del municipio de Cincelejo. Totalmente diferente. Ahora le muestro el logo que correspondía a Paternino Azamur. Pero es llamativo que usted no se den cuenta que en esa certificación, para más constancia, se firma en Sagún, Córdoba, los 23 días del mes de abril del 2010. Hombre, si yo soy el alcalde de Cincelejo, yo certifico en Cincelejo. No con Sagún, se le fue. Realizó el contrato de obra cuyo objeto es mantenimiento de alfalto y concreto rígido de las... Y ese documento es tan falso para certificar que Olete Logistics no ejecutó dicho contrato por dos razones. ¿Cuál es la primera? La primera de ellas es que el logo de la empresa o del municipio es en equipos, todos en Cincelejo. Ese es el... Y ese es el contrato original. Por 5.156 millones sin adiciones. Para 60 meses... Para 6 meses, perdón. ¿Y quiénes son los que ejecutan la... El consorcio de la Unión Temporal? No es Olete Logistics, es la siguiente empresa. Unión Temporal Vial Cincelejo 2009. Ingenieros del Caribe Limitada, 1%. Promotora Monte Carlo Visa Sea, 6%. Construcciones Integrales CPB Limitada, 93%. No Olete Logistics. Es un documento también falso con el cual participan en el proceso licitatorio. La segunda razón por la que Olete Logistics no pudo haber construido la carretera de Cincelejo es porque en el 2009 todavía era Gustavo Fontalbo y su banda. Entonces, en el 2011 es el primer cambio. Pero Olete Logistics se crea en el 2012, como lo dice la certificada de Cámara de Comercio. En el 2009, que ellos dicen que hacen ese contrato, todavía eran banda musical. No sé si pavimentaban y cada kilómetro tomaban ron o chupaban ron y arrancaban a tocar. No sé, puede ser. Pasa de todo en este país. Y arrancaban por porro sabanero y es por toro negro. Entonces todo lo del porro y empezamos. ¡Epa! ¡Hola! Las irregularidades no paran aún. Pueden los funcionarios del área metropolitana decir que nos se dieron cuenta de semejante elefante. ¿Qué va a pasar con el contratista? El contratista está inhabilitado por incumplir otro contrato. En Bolívar, ganador, efectivamente, como usted lo dice y yo se lo entregué a la prensa. Porque es que el INPEC encuentra que hay un incumplimiento en el contrato y le declara que cede al contrato la caducidad. Pero Carlos Mario Mejía Múnera y Carlos Mario Uribe se lo cede a un primo. Entonces el señor Otomar Lascarro Torres le cede el contrato con la caducidad el 50% del 50 a los siguientes personajes. El consorcio nuevo está integrado por Conin y Construcciones Obras de Ingeniería Civil SAS, Adolfo León González Guzmán y Lastor Constructores SAS. Lastores, las iniciales de Lascarro Torres. El representante legal de cada uno de los integrantes del consorcio del señor José Gil Lascarro Cohen, identificado con cédula, debe ser familiar. Es la misma empresa, entonces me la quitan a mí y se la entregan a un familiar. Ahora que usted va a tomar una decisión importante, ejemplarizante, no vaya a suceder lo siguiente. Por encontrarse incurso en una causal de inhabilidad sobreviniente, el consorcio que actualmente construya las ciclorrutas de Medellín debe ceder el contrato o renunciar a su ejecución, como usted lo dijo. Tal como lo señala el artículo 9 de la ley 8093, usted mismo lo expresó. Nos vamos encontrando. El área metropolitana debe adelantar de inmediato el proceso verificando que el contrato no quede en manos del mismo grupo de delincuentes, como sucedió en Bolívar, que es donde ustedes encuentran que en el RUB no estaba certificado. E igualmente debe denunciar penalmente todas las falsedades que se han presentado, no solamente, sino estas también. Además de lo anterior, el contratista tenía otras sanciones inhabilitantes que aparecían en el SECOP, que suman 2.000 millones de pesos. Cualquier persona entra al SECOP y encuentra, bastaba mirar el SECOP para darse cuenta. ¿En cuáles? Tres sanciones. No en San Pelayo, sino en Pelaya Cesar. Y se ganaba un contrato de 6.000 millones de pesos para la construcción de una vía. La primera sanción por incumplimiento parcial fue de 500 millones de pesos, 679 millones. La segunda de 64 millones y definitiva con otros 1.265 millones de pesos. Aquí está la primera sanción. que tiene fecha del julio 10 del 2014. La segunda sanción de Pelaya, por no construir la vía de Pelaya, se nos dejan pelados a todos. Diego Rafael Boom Díaz, el James Boom de la contratación. Marta Cecilia Herrera Montejo le pone una sanción también de 64 millones. Y la tercera es la definitiva también por inhabilidad, por incumplimiento reiterado. Incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado al contratista que incurran algunas de las siguientes conductas. Haber sido objeto de imposición de dos multas y un incumplimiento durante una misma vigencia fiscal. Y este tiene tres en un mismo municipio. Por 1.288 millones de pesos como parte en la parte inferior. Pero como si fuera poco, aún hay más. Los James Bond y Otomar, es que son nombres, no le pueden, tiene nombre también de regotonero, Otomar. Pero como si fuera poco, aún hay más. Continúa el carrusel de certificaciones irregulares. Que yo le pido a ustedes que verifiquen. Es que es una labor del Estado. Está muy bien que el funcionario y el área metropolitana es una excelente entidad pública salarialmente. Y como es excelente entidad pública salarialmente, no deben suceder este tipo de cosas. El siguiente certificado de experiencia fue presentado entre la misma licitación. Y aquí aparece otra persona. Cristina Oliveros Zapata, representante legal consorcio ciclorrutas 2014. La representante legal de la ciclorruta. Miren lo que va a hacer para la interventoría. En el área y en muchas entidades del Estado es normal que si se ganan irregularmente el contrato de ejecución, le voy el 99.9% que la interventoría también va ligada ilegalmente al contratista. Por algún medio terminan bailando los dos o cantando un vallenato que nos gusta mucho a todos, de los del interior. Mi hermano y yo de los hermanos Zuleta. Entonces dice que la trabajadora social Claudia Liliana Suárez Higuita, como entrega certificaciones yo con yo, consorcio Certegui 2010 y firman el consorcio ciclorrutas 2014. Oígame, está certificándome que lo de Certegui 2010 o el consorcio de ciclorrutas 2014. Y no se ha terminado y es en el 2012. O sea, está certificando en el 2014 que cuando en el 2012 se veía usted cómo trabajaba. Y esto es de bulto. ¿Quién es Cristina Olivero Zapata? Es una profesional en elaboración de falsas propuestas en el Estado. Pilas, empresas de desarrollo urbano, que también vendrá acá. Lleva varias en el área metropolitana. Veamos. Se presentó para la construcción de la pista de BMX en Medellín con la siguiente documentación falsa. Estos contratos que voy a decir, le tocó a usted adjudicarlos. Pero esta señora en uno lo engañó y uno de los contratistas la denunció por una documentación falsa. Señor Presidente, me permite el tiempo que tenga por reglamento y trataré a terminar. ¿Listo? Ángel, otros diez minutos. Y entonces, Cristina Oliveros dice básicamente para BMX esta documentación. de residente de interventoría. El residente de interventoría, Sandra Marjorie Montes. Y sucede lo mismo que con el director de obra. Sandra Marjorie no tiene experiencia en el siguiente contrato. Consorcio Copacabana-Antioquia. NID. Que la ingeniera civil Sandra Marjorie Montes García, identificada con la cédula de la ciudadanía número TAL, realizó para este consorcio en el cargo de residente de interventoría del siguiente proyecto con su respectivo periodo. Ojeto, interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción y adecuación de la cancha de fútbol y urbanismo de la unidad deportiva recreativa ambiental de Cristo Rey en el municipio de Copacabana. Juvenal Palacios Chamal. Empieza a aparecer el otro personaje. El Chamal. Juvenal Palacios Chamal. Certifica. Consorcio Copacabana-Antioquia. Edificio Plaza del Poblado. Están bien ubicados. Oficina 414. Ahí está el teléfono por quien quiera llamar. Uno de los proponentes tuvo que denunciarla porque en el área no se dieron cuenta. No se verificaron. Y efectivamente, se dice que anexo certificado al municipio de Copacabana-Antioquia, donde se prueba que la ingeniera residente presentada por el consorcio Intercross BMX 2014, la ingeniera Sandra Mallory Montes García, no ejerció cargo alguno en dicho contrato en el municipio de Copacabana. Asquia está la certificación de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Copacabana-Antioquia con fecha del 4 de diciembre del 2014. Muy fresco también el tema. Lo que pasa es que cuando ya entró Logistic dijo, no, aquí hay posibilidades de entrar. Y ya se entraron. Esperemos que con este debate se cierre la puerta aquí y en otras entidades. Resolución por medio de la cual se adjudica un contrato derivado al concurso de mérito 025 del 2014, el subdirector de proyectos de la región de Metropolitano del Valle Aburrado. Y efectivamente, la directora dice, la observación es de recibo y por lo tanto dará aplicación a la causal del rechazo número 27 cuando no se compruebe que la información suministrada es contradictoria o no corresponde en algún aspecto a la verdad. O sea, artificiosamente, la mayoría de estas propuestas fueron montadas artificiosamente, incompletas, sin perjuicio de dar traslado a las entidades competentes. Sin perjuicio. Señor director, le pregunto, ¿se le dio traslado a la fiscalía, a la procuraduría, a la personería de esta documentación falsa? No. ¿Dónde está la denuncia penal por la falsa certificación de la señora Cristina Oliveros y de quien certifica al señor Chamat? Por el contrario, al otro día, miren esta perla, por el contrario, al otro día, premian a Cristina Oliveros con otro contrato y otra interventoría por 189 millones de pesos. Estaban avisados de la práctica de la señora y le adjudican lo que usted mostró en una obra de 2.000 millones de pesos, la interventoría por 189 millones. Al día siguiente, a este regalo de Navidad le cayó preciso a la señora. 23 de diciembre del 2014. El 23 la premiaron. Nos tumbó en los anteriores, pero nos coronó en uno, doctor Villegas Horta. No es que no nos deben coronar ninguno. Ninguno. Y nos coronó este. Resuelve. Artículo primero. A adjudicar el contrato derivado del concurso de mérito número 028 del 2014. Interventoría técnica administrativa financiera contable jurídica y ambiental para la construcción de la cubierta de la pista de hockey, liga de patinaje de antioquia, el consorcio inter hockey. Representan, integrado por Ingeniería Básica SAS, que la representante legal es la señora Cristina Oliveros. Cristina Oliveros. Donde dice, integrada, Ingeniería Básica, representada legalmente por Dora Cristina Oliveros Zapata, la que ustedes habían dado cuenta que tenía certificaciones falsas. Y por Juan Manuel Suárez Osorio, por 185 millones de pesos. Incluso, durante este proceso, Cristina Oliveros presentó otra certificación llamativa suscrita por ella misma, para certificar la experiencia de una supuesta trabajadora suya. Ahí está, yo con yo. Yo certifico que esta niña sí trabajó conmigo. Vaya a ver si sí es cierto. En efecto, el consorcio área 2013 presentado por Cristina Oliveros también se ganó el contrato de aguas residuales, pero en medio de otro cuestionado proceso, otro contrato de Cristina Oliveros. Los siguientes, fueron serios cuestionamientos de uno de los proponentes que nunca fueron respondidos. 17 de julio del 2013. Referencia, observación al concurso de méritos número 019 del 2013. Interventoría técnica, administrativa y financiera para la administración. Para la disminución de la contaminación de quebraja en el Valle de la Burra. Básicamente dicen que un mínimo, en la experiencia específica del equipo de trabajo, para otorgar el puntaje se muestran tres objetos diferentes, los cuales van a verificar los tiempos de inicio con las determinaciones de traslapan, entre ellos con la salvedad de que en todos tres el porcentaje de dedicación es del 100%. Por lo que sería imposible que el mismo profesional estuviera atendiendo simultáneamente estas tres labores. Además, en el caso particular de la experiencia de la construcción de obras de mitigación, como obras transversales del 36 en la vía de Licola, Corregimiento, Sevilla, del municipio de Licónico. Allí hay otro problema, que es la duración de este, lo inflan de cuatro meses a dos años, para ganar en experiencia. Y el otro tercero, es más grave aún, es el acueducto de Caramanta. Caramanta, ya tenemos otra denuncia aquí, de una certificación falsa para unos contratistas que se ganaron en el municipio de Medellín, un contrato de cuatro mil millones de pesos de restaurantes escolares, que son contratistas del Valle, Quindío y Bogotá, y que a la vez se ganaron en un contrato con la misma bodega por ocho mil millones de pesos en Itagüí. Y esa unión temporal con Cívica, que es un contratista muy, muy, de mucho reconocimiento en Itagüí por lo que ha ganado. Y este, aquí viene el otro tema, señor presidente. En lo que respecta a la experiencia de la construcción del acueducto del Corregimiento de Alegrías y construcción de la tercera del Plan Maestro de Acueductos y Alcantarillado de la zona urbana del municipio de Caramanta, dicho contrato fue adjudicado en resolución 055 de julio 27 del 2010, emanada del municipio de Caramanta, a la empresa Chamat Ingenieros Limitada, que acaban por captación ilegal de dinero por cuarenta mil millones de pesos. Y él, además, el acta de liquidación del contrato de obra 030 fue igualmente firmado por Chamat Ingenieros Limitada y el municipio de Caramanta, con lo cual se concluye que la empresa o entidad contratante no fue ingeniería básica, tal como aparece en el informe de evaluación. Es decir, no hubo contratación entre Ingenieros y Casas, o sea, la señora Cristian Oliveros, y el municipio de Caramanta, sino entre Chamat Ingenieros Limitada y el municipio de Caramanta, por lo que dicha certificación no debería tener en cuenta, o la tuvieron en cuenta. El acueducto de Caramanta lo construyó la empresa Chamat Ingenieros Limitada, y no Cristina Oliveros. Sin embargo, esta última presentó una certificación donde supuestamente Chamat la contrata a ella, como si Chamat fuera el municipio de Caramanta. También una grave irregularidad de la certificación. Y más cuando ya sabemos esta semana que tienen lo siguiente. Entonces, ¿quién certifica? Chamat Ingenieros Limitada, Carlos Alexis Chamat García. Y hablan en portafolio.com de esta semana para que vean esta belleza. Supersociedades ordena intervención mediante la toma de posesión de los bienes de asfalto, la herrera, cuatro sociosadas más y doce personas naturales. Y aparece en la empresa Chamat por captación ilegal de 44 mil millones de pesos. ¿Está bien relacionada la señora Cristina Oliveros? Oye, bien relacionada. No se encuentra respuesta a estos cuestionamientos ni tampoco los documentos de la propuesta de Cristina Oliveros en el SECOP. Conoma aparecen otros documentos del SECOP. Y miramos en el SECOP y no aparece. Artículo 19 de decreto 1510 del 2013, abre comillas. La entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación de entre los tres días siguientes a su expedición. Allá hay graves falencias. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso de contratación. La información de Cristina Oliveros, extrañamente, no ha sido reportada. Como tampoco se han dado explicaciones de sus extrañas certificaciones ni de sus privilegios para mejorar sus propuestas de manera extemporánea. Como había otra aquí, en restaurantes escolares, que la señor Contralor y señor Personero, la licitación se cerraba a las 10 de la mañana y ella, mientras llegaban los amigos de ella, llegaron a las 10 y 40 segundos. Entonces dijo, no, es que a las 10 de la mañana es hasta las 10 y 1. Y le recibió la licitación por 4 mil millones de pesos a los bandidos. También está identificada. El área metropolitana debe revisar la veracidad de todas las certificaciones de experiencia presentadas durante los procesos licitatorios de mínimo los últimos 3 años y las irregulares relaciones entre varios contratistas que se encuentran cartelizados. Señor presidente, ¿me puede regalar 5 minutos más? Listo, doctor Bernardo. Gracias. De igual forma, debe revisarse doctor Hernán Elejalde. Porque en cabeza suya está. Es que aquí me han puesto una cantidad de trinos que yo lo voy a masacrar a usted aquí. No va a masacrar a nadie. Usted lleva 13 años en la empresa, conoce mejor que yo la empresa, pero tiene que tomar correctivos. De igual forma, debe reversarse la participación de los funcionarios, revisarse, que por acción hubo omisión. Han facilitado todas estas irregularidades sin denunciar penalmente este entramado de corrupción. Aquí hay un entramado, que es evidente. El Consejo de Medellín, señor presidente, debe adelantar un nuevo debate, porque hoy he hablado del cartel por fuera de Medellín. No he hablado del cartel adentro de Medellín. Que es más grave aún. Estos son de los externos al departamento de Antioquia. Pero hay otro dentro del municipio de Medellín. Con iguales prácticas. El Consejo de Medellín debe adelantar un nuevo debate de control político entre los próximos tres meses y es una solicitud, una conclusión para analizar ese otro cartel. Que tendré la oportunidad también, como lo tuve, de reunirme con usted e informarle, doctor Hernán. A fin de realizar un seguimiento a este proceso de depuración, hay que depurar la empresa. Y presentar la segunda parte de este complejo esquema delincuencial. Son delincuentes. Cuando yo hablo de la banda, la banda está afuera. Pero una banda afuera no trabaja sola. La banda tiene que tener informantes infiltrados, como en todas las organizaciones. Y en eso no se escapa el área metropolitana. Espero que la mayoría de funcionarios de bien ayuden a velar quién está haciendo quedarlos tan mal. Que requiere una mayor cantidad de información. Debe advertirse que el consorcio Coturbay, representado por Fernando León Díez Cardona, concentra la mayoría de preocupaciones por los ilegales privilegios que ha tenido para la contratación en el área metropolitana y en la empresa de desarrollo urbano. De ahí adelanto el próximo debate. Yo ya le solicité a la EDU copia de los contratos con ese señor. Son más de 12 contratos en dos años. También debe advertirse al área metropolitana que la ocultación de información que de manera indebida sostiene que tiene carácter de reservada sin tenerlo, configura una falta gravísima para los funcionarios responsables de su entrega. Hoy el tiempo, señor presidente, habla de más de 500 pandillas en seis capitales principales. Muchos grupos están al servicio de grandes estructuras criminales. Créame que estos que estoy denunciando también son otra pandilla. Otra pandilla. Y tengo información de dos funcionarios al interior de la empresa, del comité de contratación. Muy grave. Muy grave. Le doy los nombres a usted personalmente para que investigue las denuncias que me han llegado. Muy grave. Entonces, sí está infiltrada la empresa. Vuelvo a cerrar con el hecho de quién es el nuevo hombre importante después del doctor Nicanor Restrepo, que es un legado muy importante en el tema de la ética pública. Y yo pido que el doctor David Bojanines se entere de lo que está pasando y usted, el FENALCO, lo informe. Y también, doctor Villegas Horta, de lo que le hice llegar ayer como se lo hice llegar al tiempo anoche. Y como se lo hizo llegar a la revista esta semana. Es que este debate no puede quedar en este hemiciclo. Solamente con el aplauso de los funcionarios de la administración. Que sea la opinión pública la que juzgue si hay necesidad de tomar medidas al interior. Yo creo que sí. Porque aquí ya les lo advirtieron los gremios. Yo les agradezco inmensamente el hecho de haberme escuchado. Y vuelvo a decirle, señor presidente, se me queda algo esta pérdola. Usted, doctor Hernán Elejalde, dijo que en la Cámara de Comercio aparece esa empresa con 30 mil millones de pesos y efectivamente aparece con activo total, activo corriente, 29 mil, activo total, pasivo corriente, 48 millones de pesos y 30 mil millones de pesos. También es falso. Si usted revisa con su gente que tiene muy buena, el balance general al 31 de diciembre del 2013 del activo de la cuenta OLT de la Joystick es totalmente falso. Le agregan ceros al balance de la empresa. Y esta es una práctica normal en la delincuencia. Inflar balances. Por eso le pido que verifique este otro tema que usted dice que tiene 30 mil millones de pesos. Es falso. Qué tan raro que al periódico El Tiempo cuando fueron a buscar a James Boone, no apareció. No le sale a los medios de comunicación. Y al señor Diego Rafael Boone Díaz y a Cristian Oliveras tampoco. Y no aparece Otomar Las Carrotorres tampoco. Otomar muy avispado. Otomar muy avispado. Y Palacio Chamal ya está en la cuerda pública. 44 mil millones de captación ilegal de dinero. Permítame, señor presidente, para terminar dar claridad a lo siguiente doctor Nicolás Duque. Los periodistas me abordaron y como ya está tarde y se tienen que ir rápido, no se quedaron para escuchar la intervención. Todo está documentado. En el ánimo de las advertencias, señor presidente, dos minutos. En el ánimo de advertencias que siempre llegan antes de un debate. De amenazas que no necesariamente tienen que ser de los funcionarios públicos. Mi respeto por Carlos Mario Montoya ser una, no solamente como compañero de la Universidad Pontificia Bolivariana, yo ya aspirante a la gobernación de Antioquia, lo mantengo. como el del doctor Hernán Elejalde y de su familia, su señor padre Ramón Elejalde. Pero no es de buen recibo que saquen un comunicado ayer a través de las redes sociales. Yo sí tengo, yo soy casado, tengo un honor libre, Marta Lucía Múnera Rendón. Todos mis compañeros la conocen. Todos. Tengo dos preciosos hijos con ellos, este cuatro que tengo. uno de ocho años llamado Esteban y el otro de seis, una preciosa niña que María Mercedes conoce, que tiene el mismo nombre de su abuela, Lucía. Y entonces le filtran o le dan a conocer a los medios de comunicación de que ella tuvo un contrato en el municipio de La Estrella por 20 millones de pesos. con el municipio de La Estrella para la ejecución de un muro en una urgencia manifiesta porque se iba a caer una estructura. Créame que conocen a unos enriquísimos. El residente llevó la mayoría de la plata, que si era ingeniero residente, el doctor Ramírez. Entonces, el hecho de que me pregunten y es que su señora tiene en el año 2013 un contrato con el área metropolitana doctor Elejalde. Lo ejecutó. Si usted tiene después de este debate algo para denunciar en la fiscalía, lo puede hacer. Pero no hay ninguna inhabilidad porque fue firmado con el municipio de La Estrella. Y un contrato de urgencia manifiesta de 20 millones bien ejecutado no va a parar el cartel de la corrupción que yo estoy denunciando en el día del Consejo de Medellín que supera los 30 mil millones de pesos. La corrupción es el abuso del poder de los dineros públicos. Por eso, para aquellos que quieren traer a colación a mi señora esposa, excelente ingeniera geóloga, también los espero. Gracias, señor presidente. Tengo una claridad, señor presidente. Como me lo dijo usted en el Clunion, doctor Hernán Alejandre, así nadie, nadie disfruta un cargo. Nadie. o sea, es una semana de pasión y hubo la semana de crucifixión y llegamos a la de Pascua, pero esto sigue en la semana de pasión. La primera conclusión es que, aunque algunos no lo quieran ver, yo aporté aquí documentos muy graves en más de 100 diapositivas que usted ya tiene en su mano. Así, algunos no lo quieran ver. Es muy vergonzoso también que gente en el mejor consejo del país venga a tratar de decir de que aquí no ha sucedido nada. Aquí sí están sucediendo cosas. Y es más, la única manera de lucharla contra la corrupción es denunciándola. Tiene pruebas. Ahí las tiene. Yo espero que la señora Olivares, a la cual usted le quita por falsear en un documento una interventoría, al otro día le da otra con documentación falsa, usted pudo haber hecho algo, parar el proceso y no adjudicar, pero le adjudicar. He allí una situación que ustedes tienen que corregir. Porque todo lo que se ha ganado la señora Oliveros es con documentación falsa. Cristina Oliveros, relacionado con Chamat, relacionado con Otto Omar, relacionado con James Bond y con todos los que hemos denunciado. Queda claro que hoy en el primer capítulo doctor Fabio Humberto Rivera hemos dado nombres, nuevos hechos y el problema no es si usted denunció, yo denuncié primero. Vaya y venga, estamos defendiendo lo mismo. Porque aquí algunos concejales dicen, es que ya ellos denunciaron, usted no tuvo nada que ver. Yo quisiera ver esos concejales haciendo lo mismo mío, corriendo el mismo riesgo. Entonces, usted tiene que llegar a sacudirse adentro. No es que aquí vamos a aplaudirnos todos y abrazarnos al fin, no, lo que tiene que hacer es a sacudirse, a sacudir chalecos y no antibalas como me toca andar a mí con ellos. Porque estamos tocando la matriz donde surge la corrupción en el país. Sucre, la conozco hace 40 años, la he padecido hace 40 años y el último atentado viene de eso, de denunciar concejales que están en la cárcel y dos alcaldes, el Totumo, alias el Totumo, jefe paramilitar de esa zona e igualmente a su señora esposa que están en la cárcel. Lo denuncié cuando estuvo en el Senado de la República. Lo único que le digo es que acudieron algunas intervenciones muy parecidas a cuando denuncié los restaurantes escolares. Aplausos para el funcionario. Es que yo no estaba contra el funcionario. Le estaba advirtiendo al funcionario que sucedió que sucedió después. Jesús Aníbal la banda de Jenny Franco con su esposo de Abejorral, 16 empresas fachadas contratando con el Estado. Están en la cárcel todos. Me dicen que la señora salió para casa por cárcel. Todos están en la cárcel. ¿Terminan siendo enemigos míos? Seguramente. como estos otros cinco terminan siendo enemigos. Pero yo que estoy defendiendo la institucionalidad y lo estoy contando aquí en un recinto democráticamente. entonces bájele presión también a sus comunicadores que no se escondan detrás de troles para insultarme. Porque yo estoy poniendo en juego hoy mi vida y usted con las determinaciones que va a tomar contra un cartel de Sucre va a poner en riesgo su vida también. Y esto lo tenemos que tomar todos, no solamente Bernardo Alejandro Roberto. En el segundo capítulo vamos a denunciar a los de Medellín. Y yo espero que en estos tres meses usted descubra los que tiene adentro, los infiltrados. Y le solicito que me haga llegar los videos de todas las audiencias que se han entregado estos últimos, este último año. Los videos de las audiencias o los audios. Y yo le iré contando. Para encontrar Automar que ahora si no aparece a los medios no le aparece a nadie. Pero señor presidente, y usted me disculpará por la gravedad del hecho y lo que estamos hablando de integridades físicas ya, de una banda criminal. Aquí la mayoría no estamos en la banda criminal. Pero que hay gente infiltrada por la banda criminal, la hay. O sea, que no hay nadie. No, Jesús Aníbal, no la hay. Adentro hay funcionarios infiltrados, como lo hay en la policía, como lo hay en todas las instituciones, porque es más fácil infiltrar la ilegalidad, la legalidad, que la legalidad, la ilegalidad. Y eso es cierto. Yo aspiro a que con la colaboración suya, en tres meses denunciamos la otra parte del cartel. Y que en estos tres meses usted también ponga su parte y encuentre no solamente con la renuncia de Carlos Mario Gómez, que los problemas se solucionó. Usted tiene que llegar a sacudirse y a sacudir al comité de contratación y sacar a los que estén interesados en ser alcaldes nuevamente. Allá viva un señor Berrio que fue exalcalde de un municipio del norte. Le voy dando pistas. Señor presidente, permítame, debido a la gravedad de los hechos y de cómo se va a tornar esto, de que yo estoy trabajando macomunadamente con usted. De otra forma y desde otro punto. Pues le estoy desayudando. Yo me pude haber reservado todo. Se lo entreguí a la prensa y ustedes ya lo supieron hoy y dijeron hombre, pero hoy aporté cosas nuevas también. No importa, si usted lo vio primero, yo lo vi segundo. Lo cierto es que nos sentamos a mirar lo más grave que era alcanzar los 14 mil millones de pesos. Pero usted todavía tiene el problema al interior. Y lo que pienso yo es que el debate debe llevar que esto no se pulule, como dijo el presidente de la corporación a otras entidades. La empresa de la EDU tiene metástasis. Lo demostraré en el segundo debate. Empresa de desarrollo urbano. La empresa de seguridad urbana tiene metástasis, como también lo demostraré en su momento. Y las conclusiones, señor presidente, si me lo permite, porque tenía que hacer esta claridad, que me disculpa, señor presidente, porque es que estamos hablando de la banda. La banda está afuera. La banda no vino aquí. Tiene infiltrados, pero están afuera. Y seguramente buscarán abogados muy prestantes para que me manden por injuria calumnia. También los espero. No les tengo miedo. Los he combatido 40 años en Sucre. Lo que no voy a permitir es que lo que han tolerado en Sucre lo vengan a hacer en mi ciudad. En mi ciudad y en mis narices y delante de mis ojos. si todos queremos esta ciudad de Medellín. Que vengan los de Sucre a imponerme las condiciones que ellos han manejado durante 40 años. Primero, conclusiones. Un peligroso cartel de contratación de Sucre ha permeado el área metropolitana, obteniendo contratos por más de 20 mil millones de pesos. 14 mil que usted paró. Pero es que este señor tiene contratos por 7 mil millones en el área metropolitana que ejecutó y que está ejecutando. En los cuales ya le ha entregado a usted más de 5 mil millones de pesos. ¿Eso qué va a hacer? Mediante empresas fachadas cuya capacidad ha sido inflada artificiosamente, como ustedes mismos lo han dicho, mediante certificaciones falsas de experiencia y patrimonio. Vuelvo a decirle, revise los balances, a ver si estos balances son normales, y revise los antecedentes del revisor fiscal que los autoriza. Así como de obtención de privilegios ilícitos durante los procesos licitatorios. Segundo, la adjudicación de la UBA de San Javier fue obtenida mediante falsas certificaciones y en ellas evidencia el interés del señor Otomar las Carrotorres, representante legal suplente de la empresa OLT Logística Logistics Exas, que ha obtenido varios contratos al interior del área metropolitana por medio de certificaciones falsas y de otros municipios. Señor presidente, los contratos interadministrativos, para que pongan cuidado y le advierta a los otros alcaldes de los otros municipios, también estos contratistas tienen contratos en esos municipios. O sea, no es solamente el área metropolitana, estos mismos que estamos denunciando tienen contratos de interventorías a través de los dineros del área metropolitana contratados con convenios interadministrativos. Tres, la empresa OLT Logistics obtuvo el contrato para la construcción y ampliación de ciclorrutas de Medellín mediante certificaciones de experiencia falsas, aduciendo haber ejecutado contratos que nunca celebró, el 93% de un contrato que nunca celebró. Esta empresa actualmente está inhabilitada para contratar por haber sido objeto de una declaratoria de caducidad por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios INPEC y por la imposición de varias multas por parte del municipio de Pelaya Cesar por incumplimiento de contrato por más de 2.000 millones de pesos. Cuarto, relacionada con esta empresa se encuentra la señora Cristina Olivero Zapata que ha presentado diversas certificaciones falsas de experiencias para obtener contratos de obra y interventoría de obra muchas de las cuales fueron advertidas a los funcionarios del área metropolitana sin que se hayan puesto en conocimiento la Fiscalía General de la Nación. Yo aspiro de lo mismo que hizo con la misma celeridad que hizo de lo de la Unión Temporal el consorcio UBA técnica haga lo mismo con la señora Oliveros. Quinto, la mayoría de estas irregularidades son de bulto evidentes y no pueden me faltan dos señor presidente y no pudieron ser cometidas sin la participación de funcionarios del área metropolitana teniendo en cuenta su cantidad modalidad y coincidencia con el grupo de personas a las que benefician. Sexto, una de las funciones del comité de asesoría jurídica del área metropolitana según su manual de contratación es abre comillas verificar la capacidad jurídica contenida en el RUC y la clasificación del clasificador de bienes y servicios. Yo le pediría que se ampliara después de este debate lo cual ha sido reiteradamente desconocido en beneficio de contratistas corruptos. Séptimo, la contratación del área metropolitana durante los últimos tres meses tres años perdón, durante los últimos tres años debe ser revisada de manera minuciosa especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes en los procesos de contratación y en eso quiero adherirme a lo de Santiago Martínez que sean abogados de planta gente que sepa quién es y quién no es sino que no tengan cada tres meses que renovar su contrato. Este debate debe tener una segunda parte debido a su complejidad y a la cantidad de documentos que ameritan revisión y debe incluir la contratación en la empresa de desarrollo urbano. Vuelvo a advertirle a la doctora Margarita revise los contratistas que hoy hemos denunciado acá en la empresa de desarrollo urbano donde también aparece llamativa contratación de empresas que aportan múltiples certificados falsos. Bernardo Bernardo Alejandro Guerra Hoyos concejal de la ciudad de Medellín señores del área metropolitana esperamos volvernos a ver dentro del ejercicio que le corresponde a esta corporación de control político no en un debate personal sino en el ejercicio de control político que espero no le disguste a sus comunicadores que han utilizado hoy toda la mañana sistemas de troll para ridiculizar el debate gracias señor presidente con gusto señor concejal el gracias